Canto para no llorar Ya que el despecho me ahoga Guayabo quédate quieto todavía no te conformas Con desprecios que le pagan a uno cuando se enamora Canto para no llorar Ya que el despecho me ahoga Guayabo quédate quieto todavía no te conformas Con desprecios que le pagan a uno cuando se enamora Ayer me reía con ella, sin ella mis ojos llora Sus labios que eran dulcitos, hoy la amargura lo borra Se ha marachado la alegría con lo fresco de la aurora Y una promesa agoniza porque la han dejado sola De tanto y tanto pensar, un gran dolor decepciona Nunca llegué a imaginar que me jugara una broma Casi que le doy la vida y la tiro por la borda Me dejó solo y voló como una herrante paloma ¡Gracias! 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 Me voy a olvidar de ella Sin andar en las rocolas Sin un trago de aguardiente Pienso que existe otra forma Pa' demostrarle a la vida que es linda y encantadora Claro que oro no es de hierro Me voy a olvidar de ella Sin andar en las rocolas Sin un trago de aguardiente Pienso que existe otra forma Pa' demostrarle a la vida que es linda y encantadora Claro que oro no es de hierro Porque el hambre también llora Si cuando uno quiere a alguien Y ese alguien lo traiciona Lo congoja la tristeza El alma se siente sola El tiempo es un buen aliado Y a los pesares los borra Voy a seguir adelante Con mis ansias luchadoras Hay que ser perseverante Para llegar a la gloria El agua que no se bebe Hay que dejarla que corra Por mujeres no se sufre Porque hay mujeres de sobra